Gracias mucho a todos ustedes por venir hoy. Quiero continuar en tener a nuestro pastor en oración y toda su familia y a los demás que están enfermos y están batallando, lo que esté pasando. No sé qué es. Yo pensé que era la flu, pero una gente dice que tienen la misma cosa y no tienen flu. No sé. Después de COVID ya no creo nada que me digan. Yo ya ni sé qué es, nomás sé que la gente no se está sintiendo bien. Así que no vengas a abrazarme porque si se enferman a mis niños, voy a estar enojado contigo. Y si tú eres el que me lo da. Y otra vez, gracias por venir. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Voy a predicar una escritura de Jesús hablando con los discípulos. Él les hizo la pregunta y dice, ¿quién creen que soy yo? Y en hecho, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Ellos dijeron, pues, creen que eres un profeta, pero sí, ¿quién crees que soy yo? Y pero dice, tú eres el Cristo, ya sabemos. Yo le digo, ok, ustedes saben, me conocen. Y ahora, pues, hay que tener un reto. Él dijo, le dijo a todos. Cuál es de Judas, ahí estaba todavía. Si alguien quería cortar, venir después de mí, se tiene que negar y tomar su cruz cada día y seguirme. Alguien diga, seguirme. Si puedes levantar tus manos y hay que orar para nuestro pastor, para el servicio. Que Dios tenga su manera. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia, por esta oportunidad de poder estar aquí en tu casa, en tu cuerpo. Oro que tú levantes a nuestro pastor y dale que se recupere de volada. Dios, sánalo, que se ha bendecido. Que estés bendecido en el espíritu. Anímalo, Señor. Señor, por favor, ábranos nuestras mentes, nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes antes de ti. Quiero que tú pongas tu unción sobre este servicio. Alguien diga, hey, me se pueden sentar. Una escritura muy familiar. Si quieres venir después de mí, seguirme, entonces, négate. Toma la cruz y sígueme. Creo que empezamos a estudiar y orar sobre la escritura. Es algo muy evidente. Niégate. Fácil. Déme lo digo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si alguien es humano en este lugar como yo, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque para negar tu carne, trata de ayunar. Y luego, mira los tacos. Esta semana. Dije, es miércoles, tú nunca vienes. Yo no la he visto a esta persona como dos, tres meses. Dije, hey, ¿puedo traerte tacos mañana? Y dije, Satanás. Sabía. Y ya. Ok. Ahí estaba, pues. Hablando con ella y mirando los tacos. Oliendo los tacos. Y alguien dijo, no van a comer. Y dije, después. ¿Por qué no te puedo decir? Así que, niégate. Es una cosa difícil de hacer. Es necesario. Porque. Es nomás nosotros, la carne, tenemos que matar a la carne. Y es libre y es tu decisión de negarte a ti mismo, es todo de ti. Nadie te puede negar a ti, sino nomás tú, tú tienes que hacerlo. No lo puedo hacer por ti, ni lo puedo hacer para mis propios niños. Tú tienes que decir que no. Tú tienes que mirar a tu carne en la cara y sabes qué. No. ¿Soy yo o es la carne? Cuando vengamos en oración o cuánto voy a orar esta noche y viene la noche y voy a orar extra el otro día. Voy a orar extra mañana porque no lo hice hoy. Y alguien, sabes que te, se meten frente a ti y tratan de hablar contigo con lenguaje de señal y no sabes qué hacer o cómo responder o alguien te ofende. Como gente de Dios tenemos esta batalla entre carne y espíritu. Y si no estás viviendo para Dios y es tu primer lugar, tiempo en este lugar, ok, bienvenidos. Y te voy a decir, somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros ponemos toda nuestra fuerza y energía en Cristo. Porque no lo podemos hacer. Ya hemos estado en tu lugar antes. Vinimos a un servicio por la primera vez y dije, y decíamos, hasta nosotros dijimos, ¿cómo lo hacen? Yo les voy a decir, por Jesucristo, no por nosotros, nuestros trajes, un programa. Es todo en Jesús, Jesucristo, Él nos ayuda a matar esta carne en nuestro cuerpo. Porque esta es la batalla. La Biblia es, claro, no peleamos contra carne y sangre. Yo quisiera, a mí me gustaría luchar, dame un diablo. Yo puedo pelear, ¿verdad, hermano Brandon? Amen. Yo lo agarraría, pero no. Esta batalla no está en la carne, está en el espíritu. Y es una batalla verdadera. Así que negándote es algo difícil, es una batalla y tenemos que hacerlo. Y lo que Dios me quiso enseñar sobre esto es la cruz. Él dijo, négate y levanta tu cruz. Y eso es como deberíamos tenerlo. Ya que este gráfico no es mi punto, pero déjalo que esté ahí. Porque cuando alguien dice, levanta tu cruz y le sigue a Jesús, así es como nos vemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y deberíamos ser como Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos. Queremos a Jesús. Así que hay que hablar de la cruz. La cruz de Jesús. Mira, su cruz era muy pesada. Muy pesada. Y en lo que yo estaba orando y estudiando, dije, ¿por qué está pesada? Porque era una batalla para Él y realicé que no es por el dolor, es porque eso sí estaba mal. Pero el camino estaba mal. La Biblia dice en lo que Él está cargando la cruz. Él se cae y alguien tuvo que ayudarlo y levantarla por Él. Él estaba débil en el cuerpo. Antes de la cruz, Él oró. Y le salía sangre. Y así que Él tuvo que meterse en todo y negarse en su propia carne también. Él tuvo que hacer eso. Jesús. Nosotros queremos ser como Jesús en este camino. Y el camino era difícil. El camino de la cruz era difícil. No puedes hacerlo algo muy bonito. Y este era el castigo más feo en la manera de castigar a alguien. Imagínate que te pongan en un pedazo de madera con clavos en tus manos y en tus pies. Y no nomás las manos, pero aquí en el medio, así que para que tú no las puedas colgar ahí. Hay muchas partes de eso, cuando lo torturaron, no nomás era el dolor, era quedarse ahí. Y luego con el sol pegándole y cuántas sed tenía y no podía respirar porque si tú te cuelgas así nomás con un gancho y quieres respirar, ¿qué haces? Entonces vas, pero ¿qué es lo que pasa si hay algo en tu mano? Imagínate que duro fuera. Así que la cruz fue un camino muy difícil. Muy difícil. Pero su cruz, Dios me enseñó algo. Era muy difícil porque Él podía haber dicho que no, cualquier tiempo. Porque Él no tenía que. Mira, nosotros si nos castigan, la parte de la razón que nosotros estamos como pues Dios me está castigando. Y nosotros decimos, pues sí, yo lo hice. Lo aceptamos, el castigo. Jesús no hizo nada más sino amarnos. Y Él tenía el poder de no más pararlo todo. Y en cualquier momento le podía haber dicho, ¿sabes qué? Ya no tengo que hacer esto. Este pequé, yo no pequé. Así es porque yo tengo que estar con esto. Él tuvo que llevarse los pecados de nosotros en la cruz. Y en cada momento, yo no puedo imaginarme, le está doliendo, ¿sabes qué? Él estaba ahí, me rindo, no, no puedo, no, no, no puedo. Porque Él pudiera, si Él quisiera. Era Dios, Él pudiera empezar de nuevo. Él pudiera haber empezado de nuevo. Él no era responsable por nuestros errores. Él pudiera haber parado porque no fue su culpa. Pero Él decidió de hacerlo. Le decía, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar el dolor. Él puede haber parado, pero no lo hizo. Él tomó el abuso, la discriminación. Y por eso era muy pesada la cruz. Y Él, como quiera, lo hizo. Él tuvo que pasar todo eso. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a llevarme el castigo. Voy a hacer el sacrificio. Voy a derramar mi sangre. Él dijo, sí. Duele, pero vale la pena. Imagínate. Mateo 20, 24. Sí, Él vale la pena. La Biblia dice, mientras que éramos pecadores. No después de que teníamos todo en orden. Él lo hizo mientras que sí éramos pecadores. Y su cruz era muy pesada. Y Él levantó todo el peso para nosotros. Él se llevó todos nuestros pecados. Él pagó el precio. Sabemos, escuchamos de las predicaciones de la cruz. Y cantamos de la cruz. Y es importante que necesitemos la cruz en nuestra vida. No podemos vivir para Dios. No podemos tener nada con el Padre. Si no había derramado de la sangre. Si no había cruz. No hubiera nada. La cruz es lo que nos salvó. La sangre que se derramó. Es lo que limpió nuestros pecados. Ahora, si tú no tienes pecados, pues bendiciones para tu corazón. Pero yo necesito la cruz. Estoy agradecido que Dios trajo la cruz. Porque yo no sé cómo iba a llegar a Dios si no yo fuera con Jesús y teniera su sangre. Yo no lo puedo hacer. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Deme, yo voy con eternidad y te ayudo. Para rendirme. Nomás sometiéndome. Esa fue su cruz. Su cruz era para cuidarnos a nosotros. ¿Sabes esa escritura que dice? Pon todos tus preocupaciones para Dios. No es porque Él le cuida. No le importas. Él ya lo hizo. Él ya sabe. Ya sabemos que nosotros somos importantes para Él. Él significa que Él importa por ti. ¿Cómo le importa a Jesús lo que estás batallando? El hecho es que tal vez no le importa de la persona que me está ofendiendo. No, no le importa. Porque Él es más diferente que nosotros. Él es eterno y Él ve cosas en lo eterno y no en lo temporal. Su fuerza es hecha perfecta en nuestras debilidades. Así que su trabajo es de ser fuerte. Y Él demostró esa fuerza por no bajarse de la cruz. Es que toma más energía. No más puedes saber que voy a subir a la cruz y sufrir o me voy a quitar. Pero no tengo que. ¿Qué toma más energía, más fuerza? Cuando alguien te pega, le vas a pegar para atrás. ¿Sabes qué? Me puedes pegar. Está bien. No hacer algo para atrás es más poderoso que hacer algo para atrás. Es más poderoso que la reacción. Para Él decir, ¿sabes qué? No. Así que Él tiene toda la fuerza. Sabemos que ahí viene la Escritura. Que Él tiene suficiente para nosotros porque Él pasó todo esto. Es suficiente por su cruz. La única razón que tenemos a alguien a nuestro lado. Cuando hacemos un error, continuamos y nos sentimos mal por hacer un error y así que lo hacemos otra vez. Y estamos en un ciclo y esto está en nuestro cerebro. Dicen, no vamos a hacer, es un fracasador. No puedo hacerlo bien. No puedo vivir para Dios. Y te enojas. Y luego empiezas a rendirte y luego, porque no puedes hacer nada. La Biblia dice que tenemos a uno que nos ayude con el Padre. Y por eso tenemos la cruz y la que cargó Jesús. Cuando somos lastimados y estamos enojados con Dios. Estamos enojados con la persona que nos lastimó. Ni vemos un resultado de eso. Nomás vimos el dolor. Y si te han lastimado, lo siento. Y si es por la iglesia, por un hombre de Dios. No se puede aceptar. Pero sí pasa. Pues Dios ve esas cosas un poco diferentes. Porque si pasó es porque Dios lo dejó pasar. Dios quería lastimarme. No, quería que tú creas que tal vez ese dolor demuestra la inseguridad o inmadura que tú vas a crecer. Y tal vez tú no sabes que tu hija va a pasar lo mismo a tu amigo o a tus visitantes que vayan a venir. Y tus compañeros, tú quieres ministrar con ellos por algo que te pasó. Y dicen, oh, por eso Dios me salió. Pero si estás enojado y irritado todo el tiempo. Ahora estás en el mismo pozo. Pues mira lo que hizo el pastor. No me saludó la mano. Mira lo que dijeron de mí. No puedo ver por qué me están viendo así. Y ahora nadie está creciendo. Nomás los dos están enojados. Y ahora tienen un grupo que están todos enojados. Y dicen, pues, nos estamos ayudando uno al otro. Y no, están enojados. Pues no quieren ir a hablar con alguien que te diga, pues, tienes que dejar pasar. Y es esta cosa nueva que está pasando. No vas a validar mis sentimientos. Como un hombre es muy difícil. Pero, ¿qué te gustaría que yo te diga? Que está bien porque no es. Mi hija tiene tres años. Y ella se enoja porque la una que tiene un año y medio le agarra las cosas y empieza a gritar. Le dice, hey, hey, para. Pero ella, le dije, pero no es una razón para que actúes así. Y luego todos dicen, hey, man, cuando le digo a la de tres años, pero que si se lo digo a uno de treinta años. Uh, eres muy malcriado. No estás validando mis sentimientos. No es una razón para que actúes así, bíblicamente. Bíblicamente no respondemos de esa manera. Una iglesia dice, no, no puedes hacer eso. Pero luego, no hay problemas. Y estoy en la oficina del pastor diciendo algo, disculpándome, algo. Pero tal vez Dios dejó que eso pase para que tú puedas crecer y ser sanado. No necesitamos que tener en este movimiento y yo también en la iglesia. Oh, ya, ¿eso te dolió? Ese pastor te abusó. A mí también. La hermana dijo algo mal de mí. Y a Kate también ella dijo algo así de mí. O sea, aquí no la quiero y no me gusta. Empezamos a enfrentar las cosas que hemos experienciado. Y la experiencia fue la cruz. Y dijo, mira, mira, todas estas cosas. Tengo dolor y me dejaron la otra iglesia por el pastor. Y estamos caminando así. Cargando una cruz. Te negaron, te abusaron, te tocaron. Cosas que pasaron en tu vida. Cosas malas. Fallaste, fallaste en tu matrimonio, lo que sea. Tienes culpa y vergüenza y condemnación. Estás caminando con todo eso. Pero eso le pertenece a Jesús. Él ya se lo llevó en la cruz. ¿Por qué estás cargando todo eso todavía? ¿Por qué se fue a la cruz a morir para llevarse los pecados del mundo? La culpa y vergüenza. Si cada vez que estás ahí puedes ser una persona horrible. Él cargó la cruz. Él sufrió y murió por nuestros pecados, nuestros errores, nuestros... Y todas las cosas que nos van a ofender. Esa es su cruz. No es tu cruz. Su cruz. El Dios del universo. Por eso se fue a morir. No para que tú trates de llevártelo todo para atrás. Así que, ¿qué es nuestra cruz? ¿Cuál es nuestra cruz? Porque la Biblia dice, Él no dijo que tomes la cruz. No es lo que Él dijo. Él dijo, Levanta tu cruz. Y eso me pegó a mí. Y dije, pues, ¿qué? ¿Cuál es mi cruz? Su cruz fue pesada. Pero, ¿cómo está mi cruz? ¿Cómo es? Bíblicamente, ¿cómo se ve mi cruz? Mira, mi cruz debe ser, pues, leviana. Yo pensé que el hombre cristiano debería batallar y en el dolor toda su vida. No dice que va a ser fácil, pero, ¿qué es lo que nos dicen? Segundo Corintios 4, 16 al 18. Así que nosotros no perdemos corazón. Aunque nuestro hombre se está desapareciendo, el que está adentro es renovado día por día. Digo, Levanta tu cruz cada día. Y ahora, Pablo dice que el hombre adentro de ti es renovado cada día por la aflicción de la luz. Pero por un momento está trabajando por nosotros una manera, un peso más eterno para la eternidad y llegar a gloria. Nosotros no vemos las cosas que son vistas, pero no sabemos lo que está haciendo Dios. Ni tienes idea de lo que Él va a hacer con todo eso. Pero ahora, si te enojas y estás tratando de controlar las cosas, nunca vas a ver lo que va a hacer Dios. Pero que si tú te nomás rindes al dolor, te rindes al sufrimiento. Porque tú sabes que esto va a ser una aflicción temporada porque Dios está haciendo algo eterno con esto. Es una cosa, una manera más diferente para vivir, estamos impuestos a ser los que dicen, oh, mi dolor, oh, no me estoy cargando. No, 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 necesito algo. Me debería llevar un... Porque estamos impuestos a estar bajo todo el peso de la cruz. No me estoy sirviendo a Jesús. Amén. Porque estás muy así, muy bajo. Porque mira, nuestra cruz se ve igual como esa. No más posición, está puesta más diferente. Nuestra Biblia es la misma forma, pero es un propósito más diferente. Nuestra cruz tal vez se ve como esa, pero que si la pones como una espada. Que si tú tomas la cruz, tu cruz, y lo haces en algo que, no sé, una espada, un arma. Que si tomas las cosas que tú estás sufriendo y las usas por la gloria de Dios. Que si cuando tú te vistes, dices, voy a poner mis zapatos, mis calcetes, mis chas, ¿dónde está mi cruz? Y luego caminas, pues, ¿dónde está mi cruz? Pero caminas, pues, ok, ok, aquí tengo mi cruz, aquí estoy listo. Porque mira, es una espada para nuestra. Es una, un arma para nuestro bien. Mira, Jesús, Él se sometió a la cruz. Se metió. Es lo que Él hizo. Él pudo hacerlo porque Él estaba sometido a la cruz. ¿Qué se dice? Somente a nuestra cruz. No a nuestra carne, pero a nuestro espíritu. Y la segunda Corintios habla de, el hombre de afuera está sufriendo, pero el de adentro, el espíritu es renovado día por día. Deberíamos estar mirando a Jesús y dijo, ok, la cruz. Él sufrió y murió y se sometió. Él sufrió. Él fue humilde. Dios sabe que es lo que lo llevó a la cruz. Y luego caminamos en nuestra vida porque no usamos la misma cosa. Porque las armas de nuestras guerras son grandes para qué? Por nuestra inteligencia, por nuestra posición en la iglesia. Son grandes porque hemos estado aquí por 20, 28 años. Grandes porque pues soy nuevo, estoy en la leche, todavía no tengo que hacer nada. Tu espada es una, es grande por Cristo, por su muerte. Es como tú recibes fuerza. Él se murió en la cruz y es lo que te da poder. La única razón por nuestra cruz, porque tiene poder. La única razón que nuestra cruz tiene poder, porque por su dolor, nuestra espada está aquí, porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Voy a ser lastimado. Tu cruz no debería estar muy pesada. No debe ser pesada. La de él estaba pesada. Tal vez la tuya está pesada porque estás cargando muchas cosas que no tienes que. Estás arrastrándolo por todo el piso en vez de levantarla y ir a guerra con ella. Tú no estás usando la cruz como debería ser usada, porque la cruz debería darnos, ¿qué? Victoria y libertad. Pero no vendimos en cadernos. Oh, no, no puedo ganar con esto. No puedo sobrevenir a esta cosa. ¿Por qué? No puedo vencer esta adicción porque no puedo. No puedo con la persona, el trabajo en mi familia. ¿Tienes el espíritu de Dios o no? No puedo ir con este predicador. No puedo escucharlo. ¿Tienes el espíritu de Dios o no? No sé cómo hablar con esta persona, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Porque estás en tu carne. ¿Dónde está tu cruz? ¿Dónde está la cruz? Y luego, último, tu cruz es tu llamado. Jesús dijo, levántate cruz y sígueme. Primer pregunta. Si eres como yo, ¿dónde vamos? No, no sé. Mi naturaleza es como una... Me gusta estar en control. Necesito un plan. No me importa cuál es el plan. No más quiero saber cuál es el plan. No más voy a ir todo ciego. Si eres como yo y te gusta tener un plan, porque qué es lo que vas a hacer esta semana. Ok, cuál es la meta. Ok, ok. Tres o cinco años. Ok, bien. Soy yo. Es decir, que Jesús dijo, yo voy a estar en tu cruz y sígueme. Yo estoy, pues, ¿pa' dónde? Oh, estar ciego y hacerlo. Oh, ¿no me vas a decir? Nadie hizo la pregunta. Tú no lees eso. Nadie dijo, ok, Jesús, ¿dónde vamos? Vamos a ir a agarrar pan, agua. ¿Dónde vamos? Oh, ok. Vas a sufrir y morir. Oh, cambiar toda la humanidad. Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo lo echaron en el agua caliente. A nadie le gusta el evangelio. Ok, ¿ahora qué? Nadie preguntó por un plan. Nadie quería un blueprint. Todos estaban ahí nomás caminando como si nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Es porque tal vez ellos tenían más fe que yo. Pero ellos conocían a Jesús. Y muchos de ellos, no, pero cuando Jesús los llamó, es porque ellos ya tenían hambre y estaban buscando algo. Es decir, cuando Jesús te dice algo y dice, sígueme, hey, somete. Hey, ve y ora. Hey, perdónalos. Hey, corre, dame tu vida. Y estás, oh. O estás, pues, ok, Dios. Me rindo, Dios. Te lo doy, Dios. Oh, Dios, ¿voy a dar mil dólares? Ok, lo voy a hacer. Mis últimas dos fuerzas. Ok. Pero cuando Dios te llama y Él te pide algo, cualquier cosa, ¿qué es lo que Él te está pidiendo? Él te llama. Yo no nunca voy a poder. Yo nunca podría hacer eso. Yo nunca podría ser usado por Dios. Mírame. Y no sé cuántos hombres jóvenes que han dicho, oh, yo nunca pudiera ser un predicador. ¿Por qué? Porque lo estás viendo por tus ojos. Es lo que Dios te llamó a hacer. Mira, yo soy terco. Muy terco. Y uno de mis problemas grandes con Dios en mi vida es que, porque Dios me decía yo que lo haga. Y yo estaba, pues, uh, necesito conformación. Necesito que me lo confirme, Señor, mándame a alguien. Dios me dice que haga algo. Y yo estoy, uh, no sé. Así, hasta este día estoy allá y Dios, estoy orando, cantando y orando en servicio. Y yo miro a alguien y Dios me dice, va y ora por ellos. Y yo estoy, pues, ¿qué quiere que ore? Y yo le digo, pues, son visitantes. Oh, no, 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 no necesitan oración. Míralos. Ni están llorando, Dios. ¿Es lo que hacemos? No. Mira, ni están levantando las manos. Y estoy, ok, no puedo orar por ellos. Están sentados. Y hasta este día estoy, ok, ya estoy sudando. Y parte de caminando enfrente para atrás estoy, ok, no, Dios, ayúdame, ayúdame, voy a orar, ok, ok. Uh, no quiero. Y lo aprendes en madurar y lo Dios a veces tiene que humillarte y que tu ego aprendes a decir, ok, vamos. Porque nunca sabes, Dios no te va a dar todo el plan como quieres, te vas a sometir o no. Si quieres todo el plan es porque no estás sometido. Es porque tú tienes miedo. Así que cuando Dios te llame en este servicio, cuando Dios te llame mañana en tu trabajo, cuando Dios te use. Dios me recuerdo en oración el otro día, ayer, tal vez era hace seis meses. Yo fui a, tal vez mucho tiempo, tal vez ocho años, meses o un año fui con Georgia a recoger comida. Y así que lo ordené porque no me gusta esperar. Y llegué a la línea y ahí estaba sentado esperando. Y a veces no más me gusta sentarme en silencio porque soy raro o lo que sea, en el carro sin radio. Y había una mujer allá afuera sentada, una mesita. Y la vi y alguien dijo, ¿por qué no le vas a decir que Dios la ama? Yo dije, no. Yo dije, pues espera, espera. ¿Qué? Si lo piensas ahorita es chistoso, pero literalmente dije, ¿qué? Ve y dile que Dios la ama. Dije, sí, pero te he casado. No. No puedo hablar con una mujer porque te he casado. No voy a ir a hacer eso y arruinar mi matrimonio, ¿ok? Escusa número uno. Dije, no, Dios, no, no, estoy casado. Y me dijo, pues no, ve y dile que Dios la ama. Y dije, este eres tú. ¿Por qué voy a decir a alguien más eso? Es raro. O sea, imagínate. Me pongo en sus zapatos. Dije, hay sentado con una persona extraña. Y viene conmigo y me diga, Jesús te ama. Y dije, no, eso se escucha muy inmenso. Ok, no puedo ser esa palabra. Lo siento. Y voy a ver como una de esas personas de la iglesia muy locas. Y mis hermanos, hemos burlado a esa gente toda nuestra vida. Y no hace sentido. Y en lo que estaba bateando y peleando con Dios, discutiendo con Dios, dije, no sé. Dije, no, no sé. Y no es como si ella estaba, era atractiva. No tenía mi camisa, una camisa en mi color favorito. Nada. Nada por ir a hablar con ella. Y no me estaba discutiendo con Dios. No sé cuánto tiempo tomó. No me lo que yo sé es que ella se levantó. Claro, su basura y se fue. Y dije, oh, ok. Tal vez no era la voluntad de Dios. Porque, tú sabes, la puerta está cerrada. Así que no dije nada. Y cuando ella se fue, yo sentí, me sentí muy terrible. Me sentí mal. Y tuve que arrepentirme porque dije, Dios, por favor, déjala saber que tú la amas. Y mándale a alguien más si no soy yo. Y Dios, si por una razón, si tú la mandas a este servicio, yo quiero saber porque no me acuerdo cómo se ve. No me recuerdo discutiendo con Dios en medio de un llamado. Porque pensamos llamarte, es vos el predicador. Tal vez Dios te dijo, hey, ve, dile a esa persona que Dios te ama. Salva su alma. Salva su vida. Es que si tú nomás no respondiste ni respondes con amor o nomás no dices nada. Tal vez tú nomás tienes que orar por esa persona al otro lado del servicio aunque digas, uh, esta hermana es muy así. Tú no tienes idea de lo que está haciendo Dios. Pablo dijo, no está en lo temporal, está todo lo eterno. Tu cruz para levantarte y seguir a Jesús desde escuchando a lo que está diciendo Jesús. Pues no sé. No entiendo. Nadie te dijo que entiendas. Nadie. Onde la Escritura dice que Jesús diga, pues, ok, yo necesito que estés de acuerdo con el plan. Dice que te voy a amar y vas a tener vida eterna conmigo. Si lo quieres o no. ¿Qué pasa en el medio? Que a mí, que yo te amo. Y que yo estoy aquí por ti, estoy contigo. Y que nunca te voy a dejar olvidarte que yo te he conocido desde el mero principio. No sé qué es lo que quiere Dios. Es nomás una excusa de nosotros para salirnos del camino de Dios. Yo he aprendido la manera difícil de hablar con alguien el otro día. Yo he perdido tal vez como 10 o 12 años de mi vida espiritual corriendo de Dios. Y cuando vas atrás y yo haciendo ministerio en la iglesia hoy y ayudando a alguien yo dije, pues, Dios yo le digo, Dios me dijo que haga esto. Y yo le digo, hazlo. Yo tengo la respuesta así ¿Por qué nomás te digo? ¿Por qué lo hagas? ¿Por qué? Porque Dios te dijo. Y hay gente como, pues, si Dios dijo que hables con la persona y con la mujer y que hables con el que Dios la ama entonces, ¿Satanás te está diciendo eso? No. ¿Es tu carne diciendo eso? No. ¿Por qué estoy casado? Acuérdate. Y debemos estar compartiendo el evangelio. Pero queremos complicar todo esto con cómo se va a ver nuestro llamado. Yo perdí 10 años de decidirme en jesitación y en hecho, confirmación. Dios, no más quiero que me lo confirmes. ¿Qué es lo que le pasó a la confianza y depender en Dios que Dios dijo y si lo hacemos? Él llamó, respondemos. Uno de mis, no sé si es una cosa mala o no sé. José, si me llamarías a mí, ¿cuál porcentaje dirías que yo responde? responde. Ok, dijo 25, pero tienes unos amigos que dice, tú sabes que no van a responder. Dices, pues, siempre tienes tu teléfono y te mando mensaje pero nunca me respondes. Me hace, me vuelve loco, ¿no? Colton. me vuelve loco porque ¿qué es lo que estás haciendo? Yo creo que no más estás ahí. Ok, no. ¿Qué es lo que yo te hice a ti que no quieres ponerme el teléfono o darme un mensaje? Si tú puedes ver y ¿por qué no puedes decir hello? Si yo quisiera mandarte un mensaje y te fuera a mandar un mensaje, yo te llamé porque quería decirte y hablar de algo en el momento. Así que estoy orgulloso que Dios no es como yo porque si yo fuera a Dios, yo te fuera a mandar el lámpago, el lámpago para ti, el lámpago para ti. Oh, man. Te llamé, no respondiste, el lámpago. Ok. Pero la próxima vez que yo te llame, si Dios me fuera a examinar, tal vez fuera lo mejor para mí. No sé. Todo literalmente Dios me ha llamado por años y yo estaba nomás ahí queriendo confirmar. no quiero animar a alguien ahora si Dios te está llamando. Es mejor decir que sí. Es mejor rendirte. No sé el final, pero Dios sí. Y si Él te está llamando es porque tú vales la pena. y cuando Él llamó, dijo, levanta tu cruz y dijo, sígueme. Y en hecho, el versículo dice, le man, lleva la cruz. Y por una razón, yo dije, ¿qué significa levantar? Y la razón que yo dije, la cruz, tal vez nuestra cruz, no es formada así porque no lleva, busca, significa avanzar y aceptar. Como tener una escuda y una batalla. ¿Cómo vas a pelear así? ¿Cómo vas a ir a guerra así? Cuando Dios dijo que la levante, dijo, equípate y lístate. Así que Dios puso todo esto en la cruz y toda su gloria y todo su poder. Y luego Él dijo, ahora tú tienes acceso a mi espíritu. Eso te da todo el poder en el cielo y en el mundo. Ahora puedes mover montaños, ahora puedes reprender demonios, ahora puedes mandar a los enfermos sanados. Ahora, ¿Por qué no te pones y levantas tu cruz y ven conmigo? Porque tenemos una batalla que ganar. Estamos en una batalla y no, no, no podemos estar caminando pues no, no, Dios no puedo. No, Él dijo, yo te he dado mi espíritu que más necesitas. Tu cruz es tuya. No, no puedes decir, pues voy a llevarme la cruz de amor porque Él está en fuego. Voy a juntarme con Él. No, no funciona así. Es tu cruz. Tu vida de oración, tu sumisión, tu ser honesto con Dios, vulnerable con Dios, tú, es Tomás, tú y nadie más. No puedes agarrar de lo mío y yo de lo tuyo. Es entre tú y Dios. Cada uno tiene un camino al cielo. El camino es igual y es Jesús. No hay otra manera de cómo vas a llegar. No puedes meterte a ver si la haces. Pues yo creo en Jesús y lo acepté como mi salvador. Pues no creo en toda esa cosa de hablar en lenguas. Oh, yo no creo en todo eso del espíritu. Yo ni creo en todas estas vidas de santidad. Esta escritura es para la gente vieja. Pues esto es para los tiempos de la Biblia. No lo veo en las escrituras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, y todo lo que viene a Dios tiene que venir por mí. Tú no me vas a llegar ahí si es por Jesucristo. Puedes tratar de cualquier otra manera que tú quieras y todo lo que vas a hacer es poner tu alma en peligro de ir al infierno. La cruz, tu cruz es de ti. Es no más de ti mismo. Yo estaba hablando con alguien el otro día y no sé si lo vi, lo leí o tal vez Dios me lo enseñó no me acuerdo. ¿Sabes esa escritura que dice? Señor, Señor, lo que está diciendo es decir, reprendemos demonios en tu nombre pues no podemos entrar. Jesús está hablando en los últimos días el tiempo juzga esto va a haber gente que va a venir y va a decir Dios, yo, hey, mírame, yo prediqué ese domingo cuando estaba enfermo el pastor así que déjame entrar. Reprendimos demonios en tu nombre. Nosotros estamos ahí y éramos un santo en la iglesia. Y Dios lo vio y dijo depástate de mí trabajador ven y cuida yo nunca te he conocido. Y esa escritura siempre me ha dolido pero cuando fui profundamente y dije oh, ok. Dios es soberano Él conoce nuestro principio y final en Génesis Él habló y todo antes que el tiempo era Él era, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados y los tiró ¿verdad? Él es y Dios sabe todo. La Biblia dice que cada pelo en tu cabeza tiene su número. Dios, Jesús dice te estoy alcanzando yo te amo y en el juzgamento ese mismo Dios dice ni te conozco pero no no más te conozco yo nunca te he conocido. Eso me pegó en el alma y dije oh Dios Dios va a ir para atrás en toda su memoria y te va a desborar. Dios va a ir para atrás en la memoria de Dios no en tu memoria en toda su memoria dijo sabes que yo nunca te he conocido no es que yo te conozco ni en el día del juzgamento yo nunca te he conocido porque tú has trabajado en iniquidad porque tú no eres honesto porque tú no recibiste mi llamado porque actuaste como que eres un santo pero eres pecador porque cuando eres pecador tenías mucho miedo de rendirte a mí porque yo te llamé dije ok paso porque tengo vergüenza yo estaba ahí yo no quería levantar mis manos es incómodo da vergüenza yo no quiero orar no quiero llorar no quiero hacer nada ir al frente como los otros raros no, no voy a hacerlo tengo una vida que vivir hice un trato con Dios cuando tenía 10 años yo me acuerdo en el baño dije Dios dije Satanás mira los dos déjeme vivir hasta que tenga 60 años yo voy a vivir para ti Dios déjame hacerlo nomás déjame vivir mi vida hasta los 60 años yo creo que 50 y viviré y yo vivo por ti mirando atrás y Dios no me mandó cuando yo dije si no me salvó cuando lo hice yo fuera hasta muerto ahorita o adicto las cosas que no puedo quitar yo estaba tratando de hacer un trato con el diablo literalmente nomás ok mira yo era pobre y dije yo quiero las cosas porque estas yo quiero las motos quiero las trocas yo quiero si no más puedo ganar todo esto y tener la experiencia y luego Dios puedo vivir por ti después la manera de Dios no mi manera la voluntad de no mi voluntad esa era una iniquidad en mi corazón y yo leí esa escritura otra vez y dije oh Dios deja no déjame no negar la cruz que tú me diste no más no más algo temporal unas cosas que yo puedo ganar porque yo quería una four wheeler porque quería un trabajo bueno y mucho dinero y hacer mucho dinero para qué para ir al infierno no puedes decirlo de esa manera la misma escritura que dice si tú le montas tu cruz y me sigues el mismo versículo que porque el que pierda su vida por mi nombre va a recibir vida eterna pero el que no va a tener castigo voy a cerrar nuestro trabajo de responder al llamado y levantar nuestra cruz en nuestra espada es lo que tenemos nosotros es la cruz el espíritu de dios es como nosotros batallamos vamos a la batalla y ganamos estás batallando y no puedes vencerlo para de hacerlo por tú mismo dios puso número uno si tienes el espíritu de dios el puso su espíritu en ti número dos el te dio un pastor que está protegiendo tu alma y era para que en el día de tentación tú puedas pelear y tú estás aquí no estás leyendo no estás orando no estás hablando con tu pastor y nomás dices tú batallando pues tal vez no soy tu pastor pero esto es nuestra meta de llevar el espíritu de dios la otra semana y hacer algo con él tu propósito tu llamado el ministerio tu sacrificio no se ve así se ve como una batalla que tú vas adelante como un hombre y mujer de dios es lo que nosotros fuimos llamados a hacer pero es nuestra decisión es nuestra decisión de dejar a dios el que acuerda de esta batalla es entre carne y contra espíritu no es de este domingo que qué pasa si no vas para otro domingo si alguien en este lugar ha perdido un ser querido un día un momento cambia todo yo he estado y cambia todo todo es diferente y en medio de segundos estamos aquí pues dios tengo mañana como sabes tú tienes mañana oye dime dime como sabes en el futuro porque yo no historia por historia y cuando escuchas de los ancianos como dios ministrió y alcanzó y dando una palabra de profecía no vayas con ellos salta de esta relación no vayas con ese trabajo no vayas no te muevas ahí no lo hagas y tal pues no entiendo es como si él está contra mí qué es lo que tiene dios de ganar si tú porque él quiere que tú ganes ese dinero y qué va a hacer con eso dios con el trabajo que no ganes qué va a ganar eso ese evangelista que no te conoce y habla en tu vida qué es lo que él tiene para ganar con la palabra de dios que te dio nada nuestro trabajo es de levantar nuestra cruz cada día dice la palabra no los domingos y miércoles es cada día yo me acuerdo yendo para atrás en los tiempos de Jesús no había como un tiempo de iglesia en los domingos y miércoles así que es lo que hacían ellos ellos quedaban pan cada día yendo casa a casa hablando de las noticias buenas de Jesucristo pastor llamó un avivamiento de siete dios si ustedes se fueran ido corriendo no es mentira yo vivo aquí ok esto pastor es un camino largo siete días de avivamiento yo y Diego estamos hablando el otro lado de la noche cuando estamos en nuestra iglesia original un avivamiento de siete días era como siete días completos sin evangelista era nomas tu pastor predicando siete días no era nada pues que vamos a traer al hermano aquí el hermano Green y el otro hermano Green no 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 era el mismo pastor nomas predicando con fuego cada día el hermano Green hiciera eso hoy nos enojaríamos nosotros no tengo tiempo para eso no sabes que tenemos vidas por eso nosotros tenemos que trabajar y es muy chistoso pero cuando nuestras almas están en peligro que si tu pastor está llamando un ayuno de siete días y oración y servicio porque él ve algo que tú no porque su trabajo es de ver por tu salud que si Dios lo está llamando a él para hacer algo pero si funciona y tú te rindes a Dios y te das cuenta de que yo iba a pasar en el infierno en el mundo y no tener las fuerzas de hacerlo o sabes que yo los odiaba yo odiaba la palabra de Dios por el nombre de Dios ok no fui a nuestra relación no tomé ese trabajo y no fui a ese lugar y mi alma salva muchos de ustedes ancianos saben que no has escuchado a Dios pero hay tiempo que puedes testificar que yo he escuchado al hombre de Dios o yo escuché cuando Dios me dijo que haga algo y vas atrás y dices gracias a Dios que si gracias a Dios que escuché gracias a Dios que dije que si a lo que Dios me está diciendo que haga hoy es tu día para levantar tu cruz y seguir a Jesús no mañana no cuando venga el tiempo el llamado es real y tal vez va a venir y por este hombre chistoso en el micrófono o un santo hablando contigo tal vez con una voz pequeña tal vez anoche Dios estaba hablando contigo y estabas orando en esta semana y estaba diciendo yo quiero más de ti y dices ok Dios pero no sé no sé tengo miedo no lo entiendo y Dios dice Dios no es el tiempo perfecto me cae de cansar tengo un trabajo tengo un niño estoy ocupado este llamado esta voz sigue siendo Dios y esa voz es correcta y sigue viniendo atrás de tu alma porque Dios hizo todo cargó todo en la cruz él cargó todos nuestros pecados todo el peso él lo hizo todas las cosas que tú pasaste y lo que vas pasando él ya lo enfrentó tu trabajo es de levantar tu cruz y seguirlo no en vergüenza o culpa o teniendo una cruz por sacrificio pero no con poder y autoridad y con el espíritu de Dios conquistando montañas que nosotros fuimos llamados de hacer somos el cuerpo de Cristo si se pueden levantar la cruz de Jesús ese sacrificio es lo que nos dio a nosotros la fuerza para levantarla de nosotros mira la tuya es una espada la Biblia dice para tumbar fortalezas para tumbar fortalezas del enemigo hay unas cosas que tú no puedes vencer en tu vida ok donde está tu cruz lo estás haciendo todo solo buscando ayuda con alguien más tratando de hacer tener disciplina mira escucha escuchando a la gente como Pablo que dice no hay nada bueno en esta carne no puedo cumplir nada por mí mismo pero que es lo que dijo Pablo todo lo que es revelación todas sus visiones él dijo yo no sé nada pero Jesús crucificado él era un hombre grande de Dios pero él entendió algo él dijo yo sé de dónde vine caminando matando a los cristianos poniendo a la gente en las cárceles así que él entendió que esta carne tiene que estar bajo control él ha estado en el otro lado así que él sabe que no tiene nada el negocio dejar que mi carne tenga control así que él le preguntó a Dios dijo esta espina la carne me está molestando y le preguntó a Dios quítamela Dios y Dios dijo no ahora qué es lo que hacemos nosotros nos enojamos con Dios porque no nos sanó no nos bendició no nos dio las cosas que necesitábamos o que dijimos que necesitábamos y él como quiera salvó el alma de Pablo qué es lo que hizo Pablo dijo ok tú dices que tienes que estar ahí ok ahí va a estar todavía hizo el ministerio él sirvió a Dios todavía tenía una revelación y fue usado por Dios sin una vida perfecta sin una rosas bonitas dijo sí Pablo dijo sí lo entiendo Dios y tú dijiste ok está bien dónde más tengo que ir cuando estás en el barco y chocas dijo ok no irme a un barco que se va a hundir pero Pablo dijo yo voy a llevarme la cruz ahí te voy a seguir donde me diga el Espíritu de Dios pero por qué no lo sé Dios dijo que vaya él me está llevando a Roma tal vez voy a morir y ok él lo hizo como quiera nuestra meta es de nuestro trabajo es nuestra obligación nuestros deseos deberían ser de no más seguir a Jesús tomando la cruz es una gran cosa si lo es levantando tu cruz entrar a esta batalla todo no es perfecto es lo más vale la pena unos de ustedes ancianos pueden decir que la vida nunca es fácil viviendo por Dios pero es mejor que no vivir por Dios unos de ustedes jóvenes no saben si quieren cometerse en esto y yo dije cuando tenía 10, 12 dije puedo darle la vida a Dios o a Satanás y dejar que ellos me digan porque Diego está bien lo más pronto que tú puedes lo más cada momento que te levantes cada día sígueme ¿por qué? porque vale la pena ve a Cristo ve a Dios hazlo es incómodo levanta tus manos levanta las manos llora está bien es incómodo hazlo ¿por qué? porque vale la pena tu alma vale la pena ser salvada tu familia vale la pena tu esposa vale la pena tu futuro vale la pena no es mi futuro pero Dios sí lo sabe confía en Él como quiera ¿cómo lo hacemos? ¿cómo puedes llevarte la cruz? no de la misma manera que dijo Dios sométete tienes una decisión de hacer hoy tienes una decisión de hacer sométete al llamado de Dios o no no puedes estar en el medio de la calle decir de esperando nos espera diciendo que no que luego las otras semanas diciéndole a Dios no es negar a Dios tú no lo estás arriesgando no es de tener miedo que Él te quiera asustar para vivir por Él no es de amor y Dios alcanzándote y salvar tu alma como Él lo hizo conmigo que Dios yo te necesito cada día Dios no soy perfecto pero tú eres perfecto yo no sé cómo voy a hacerlo todo pero tú sabes Dios así que cuando yo si hago un error Dios me va a levantar porque eso es lo que tú recibes cuando vives por Dios tú siempre vas a ir adelante con Él siempre vas a crecer que cualquier otra cosa y que todo va a funcionar por lo mejor porque cuando no estás viviendo por Dios nada va bien tú no amas a Dios nada va bien por ti ese poster en Hobby Lobby no va a estar en tu casa porque tú no amas a Dios o cómo puedes decir que no amas a Dios tú mantienes sus mandamientos tú lo amas te sometes a Él cómo respondes a esa voz cómo puedes llevarte la cruz cada día de la misma manera que lo hizo Jesús sometirse en la cruz rendiendo nuestra carne al Espíritu de Dios no sé no sé si puedo vivir esa vida no lo sé no lo entiendo no entiendo Pentecostés no entiendo esta iglesia es mi primer día aquí sigue al Espíritu de Dios porque es lo que dice la palabra Él te va a llevar a toda justicia nadie en este lugar de los ancianos a los jóvenes nadie especialmente los ancianos que han vivido toda esta vida para Cristo sometidos a Dios nadie tiene nada perfecto somos sometidos y tenemos hambre y sabemos que somos un error tenemos a uno que nos va a defender y ayudar y sabemos que si no viviéramos por Dios nadie está ahí peleando por nosotros si no vivimos por Dios así que tengo que pelear esta cosa no lo voy a hacer solo yo voy a ir a Cristo voy a morirme cada día ¿por qué? porque vale la pena porque vale la pena hay que tomar un momento para orar esta tarde como equipo y hay que pedirnos preguntarnos vas a levantar tu cruz vas a continuar a hacer excusas como yo lo he hecho y discutir con Dios como lo hacía yo o tratar de esperar hasta que el tiempo esté perfecto hasta que tengas 50 o 60 años o hasta que tengas dinero en el banco cuando decides que cuando ¿sabes qué? Dios me rindo ya no es mi voluntad porque lo que hizo Jesús Él dijo no no mi voluntad siempre te vas a preguntar ¿qué es lo que quiere hacer Jesús en el jardín? simple Él no quería ir a la cruz eso significa que Él quería estar vivo Jesús no quería sufrir pero Él dijo ¿sabes qué? yo tengo que deshacerme de esta carne aunque yo no quiera hacerlo no es lo que yo quiera pero es lo que quiera Dios es lo que tú quieras Dios ¿sabes qué?